Diego, Lazarte recién dijo que ponderó que ayer hayas vuelto a la actividad, que habías terminado con algún dolorcito y que hay que esperar estas próximas horas. ¿Cuánto se maneja tan bien la ansiedad y el saber cuándo sí y cuándo no? Sí, sí, obviamente. Más que nada, el dolor es en el pie, en los músculos estoy bastante bien. Y bueno, eso, como te dije, me quedan varios días, tengo que trabajar para poder llegar este fin de semana. Si no es este fin de semana, es el que viene. El próximo domingo hay un partido importante para ustedes también, que es contra Danubio. Sí, es un rival difícil, es un rival que va a estar peleando el campeonato. Obviamente sabemos más o menos a lo que juega Danubio. Y bueno, más que nada, acá tenemos que, en el parque, seguir con esa racha de victorias que venimos muy bien. No va a ser fácil por el rival que enfrentamos, como lo dije anteriormente. Pero bueno, tenemos que estar tranquilos y confiados en nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!